FAM 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 Este es... Barman Descensa Suelta 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 Hey Hey Un momento, un momento, un momento Siéntate ahí Se tienen unas ganitas ¿Ves? Ya no puedo estar de concentrado Ahora me tengo que concentrar, cuidado porque tengo la boquita cerca Hey, hey Yo doy toque porque no para Pues voy a hacer esto No, 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 hey Hey, hey Y ya empieza a estar sumiso ¿Has visto? Cuando le pellizco un poco hace Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey No estoy diciendo Relájate, tío Relájate Pero yo no estoy Es para pelear, tío Porque entonces potencio esto Y empieza a cambiar A ver si lo conseguimos A ver si lo conseguimos, ¿eh? A ver si lo conseguimos, ¿eh? ¡No! ¡Ey! ¡Ey! Desvió la tensión, un mejor atoque ¡Ah, bien! Y ahora es símbolo positivo, ¡bien! Porque he conseguido llevarlo a otro sitio Trasladarlo a otro sitio ¡Ey! ¡Ah! ¡Bien! ¡Paloma! Fíjate que lo sabe ¡Shh! ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! Muy bien Solamente le acaricio cuando... ¡Ah! Cuando está así, ¿no? Esto es un desafío psicológico Le estoy cortando el paso todo el tiempo Y los perros se rigen por el territorio Vamos, 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 vamos Detrás, detrás Al loro Detrás, detrás Más rápido Uno, dos, tres ¡Pum! Aquí, ya, aquí ¡Ahora le da! Cuando caminan forman una unidad Cuando forman una unidad Se necesitan Aquí ¡Ey! ¡No! ¡Sobre, sobre! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡No! No le dejo que mire ¡Shh! 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 Y me relajo ¡Shh! ¡Shh! Y de esto se la correa Confío en él No estoy ¡Shh! 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 Como... Como Natalia que estaba aquí Agarrándolo fuerte ¿No? Y no dejo que mire Cuando mira Me voy Camino Bien Y ahora Vamos a intentar Ponerlo aquí Para el dedo ¡Arriba! ¡Arriba! Paso A veces Si están en un En un terreno diferente Se asustan más Aquí 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 ¡Ey! ¡Ey! Ya está Algo más ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Shh! Pilla este Píalo ¿Veis? No sé Si es Robin Batman O Spiderman Me da igual Esto es dominio Amigos Me está pisando el pie Me está diciendo ¡Eres mío! ¡No! ¡Ey! ¡Shh! Venga Que lo vamos a conseguir ¡Ey! ¡No! ¡Shh! ¡Ey! ¡Ey! Hay un humano Que le está diciendo Se acabaron las peleas ¡No! ¡No! Él es más sumiso ¿Os dais cuenta? Que ha tenido mucho antes Porque él está más inseguro Puede ser Pueden ser muchas cosas No se sabe a veces No se sabe ¡Uff! Espera, 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 espera Espera, espera Que aún falta un poco Pero no es tan fácil ¡Uff! ¡Ey! Yo estoy diciendo ¡Fuera de mi sitio, tío! No te pongas en mi sitio Y él no me odia por eso Al revés Dice Vale Te respeto Como líder De la manada Porque están ahí Eso sí Lo que pasa es que nadie les había dicho Como tenían que estar Lo que pasa es que sí es complicado Hay que practicar Esto es así Esto es Para mí es una verdadera realidad Y no se ha pegado No se ha gritado No se ha enfadado Solamente les he dicho Yo domino el ambiente A ver cómo van ahora A ver cómo van ahora Vamos chicos Esto es la realidad Yo quiero que estos dos perros Puedan caminar juntos Seguramente nunca podrán jugar Porque son machos rivales Y los perros se pelean Pero lo único que quiero Es que veáis Que se puede hacer Se puede hacer ¿Por qué sale tan rápido? Porque yo creo que realmente Se existe un liderazgo ¿No? Si no No saldría tan rápido Ahora están felices Los pelos de punta A mí Llevo 25 años en esto Así te quiero Ahora la jadito Ahí Ahí Muy bien Ahí Mira aquí Ahora mira si está Pues ya está ¿no? No hemos conseguido algo muy difícil Venga Hasta mañana amigos Ahora sí que aplaudís Increíble Increíble Maravilloso O sea Subo un estado de nervios Porque lo que ha hecho O sea Es imposible Haberlo visto O sea Era pasearlo en la guardería Y uno tenía que ir siempre delante El otro detrás Que no se juntaran Que no estuvieran Impresionante O sea Y lo hemos intentado Pero no hemos podido O sea No hemos podido con ellos Y esto que ha hecho Vamos Ha sido Lo que más me ha gustado Es como Borja Hace Saber a la gente Que un perro es un perro Y que hay que tratarlo como tal Se ha aprendido Que yo lo hago mal con mis perros Solo primero Que hay que tener mucha paciencia Tranquilidad Que sí que se ve un poco Como la energía Que parece que tiene Que coge un perro Y el perro le mira de otra manera Eso sí que es verdad Yo he aprendido mucho Sobre todo a la forma De expresarme con el perro ¿Sabes? Muy bien Porque hay que expresarse muy bien Hay que estar siempre pendiente de ellos Y Yo pienso que Con él Si estaríamos más Atentos a lo que dice Pues Aprenderíamos mucho más Ojalá que Un día u otro Consiga tener su misma tranquilidad Por lo menos Para aportar Hacer lo mismo Con mis dos perros Que también tengo dos Que sí, sí Es un tío muy majo Y no sé Que sabe lo que dice Y lo que hace Sobre todo Borja es una persona maravillosa Es encantadora Bueno, ya hemos acabado La jornada de hoy No sé qué hora es Creo que a las seis O las siete de la tarde Cansado He sudado Ha costado Ha costado un poquito Lo de Batman y Robin Que claro Son dos perros Que se pegan Y hay que estar al oro Me ha gustado mucho Porque la gente se queda sorprendida Viendo que efectivamente Se puede socializar Se puede rehabilitar Un apoyo a Zara Peluda A Carmela A Susana Valdellos A Madeo Que sigamos así 2012, 2013, 2014 Y que cada vez Haya menos perros abandonados Que de eso se trata Que para eso estamos aquí Hasta la próxima ¡Gracias!